En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La fusión de Azteca de Michoacán con el Centro de Agronegocios, así como el del Servicio Estatal de Pasantes con la Secretaría de los Jóvenes, son parte de la reingeniería del aparato gubernamental que ha emprendido el Gobierno del Estado. Cerquemos cambios muy profundos en la estructura del Estado. Resumimos en una sola área también lo que es el Centro de Agronegocios con Azteca, que es la empresa de servicios. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, expresó que esta reestructuración administrativa continuará en otras instancias. Y estamos viendo si alguna u otra área más podemos compactarla aquí con la Secretaría de los Jóvenes. El mandatario afirmó que no solo es importante optimizar los recursos asignados a cada dependencia, sino también a mejorar la operatividad de las mismas. Eso no es una gran cantidad de dinero, pero tratamos sobre todo que no solo es el gasto, sino también que las áreas sean más eficientes. Agregó que no se pretende dejar a más personas en el desempleo, por lo que se privilegiará a los sindicalizados y ya no se renovarán contratos por tiempo determinado. Y lo que estamos tratando no es tanto de que haya gente sin empleo, sino que haya una mayor eficiencia en el servicio. Reina García reiteró que se protegerán los derechos de todos los trabajadores a fin de evitar el deterioro de su economía. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.